Hola, en este videotutorial vamos a aprender a colocarle a nuestro modelo 3D, en realidad aumentada, una capa de textos, cotas, anotaciones, que quedarán transparentes y flotando en el aire, señalando a nuestro, perfectamente integrado con nuestro modelo 3D. Para hacerlo lo que vamos a hacer es generar un PNG transparente con los textos que coinciden, están casualmente, coinciden perfectamente con la lámpara e indican las partes que lo componen, en fin, las notas que queráis añadir. Para hacer esto necesitamos la referencia de la lámpara, nos vamos a Blender, donde tenemos la lámpara, y nos la ponemos en plana, en el eje en el que vayamos a, mejor nos venga el tema de las medidas, porque tenemos que elegir un plano, porque esto es 2D, digamos, es un 2D cruzado con el modelo 3D. Lo que hacemos es, nos lo ponemos más o menos de frente, le damos a 5 para que se vea ortográfico, yo no me voy a complicar y voy a rotarlo R en el eje Z y lo pongo ahí. Luego con no guardar, para que no me mueva la lámpara, y como esto es una referencia, no tenemos ni que renderizarlo ni nada. Con nuestro programa favorito de sacar, esta es la herramienta de recortes de Windows, que viene con Windows. Hacemos así y flasca, nos saca un pantallazo, le damos ahí y lo guardamos. ¿De acuerdo? Y este pantallazo nos lo abriremos en Illustrator. Ahí lo tenemos y nos lo ponemos. Y encima le pondremos, en otra capa, le ponemos las cotas que queramos. Importante es que hagáis el documento cuadrado, no importa demasiado el tamaño, pero que sea cuadrado. Si habéis estado con un A4, pues si es 210 por 269, no me acuerdo, dejadlo los dos a 210. Y bueno, simplemente ponéis las cotas y tal. Aquí el único misterio son estas puntas de flecha que están en el panel trazo. Aquí las tenéis. Podéis elegir un montón de flechas, incluso de acabados, pero bueno, lo suyo es una flecha técnica. Y ahí la tenemos. El tamaño de la flecha es proporcional al grosor de la línea. Pero si por alguna razón queréis modificarlo independientemente, aquí, veis, está el porcentaje que si lo subimos o lo bajamos, la flecha se nos hace más o menos grande sin alterar la línea. Le ponemos los textos, en fin, todo, y nos lo exportamos. Por supuesto, sin la imagen de referencia. Y decimos archivo, exportar, ¿cómo? Le decimos usar mesas de trabajo, porque si no, lo que va a hacer es circunscribirlo a los elementos que haya. Entonces, cortaría más o menos por ahí. Queremos que sea cuadrado. Lo de que sea cuadrado es porque el programa Creator, si no es cuadrado, nos lo deforma, hace algunas cosas raras. Entonces, lo hacemos en un formato cuadrado y ya está. Usar mesas de trabajo para que nos haga un documento efectivamente cuadrado de todo el tamaño. Y al exportar, ya es cuando le podemos decir que el fondo sea transparente. Y lo dejamos a 300 puntos por pulgada. Y ok. Me está diciendo que ya hay uno. Así que, en fin, vosotros lo guardáis. Y nos vendríamos a Creator. A ver, aquí está. Y entonces, en la ficha donde tengamos el modelo 3D, aquí ya lo hemos colocado, como ya sabéis. Pues le añadimos, como ya sabéis, una imagen. Decimos siguiente. Y esto es... Vamos a coger... Ahí está. Y le damos aquí y buscamos la imagen. Aquí está. Cotas, texto y mesa de trabajo. Y ahí la tenemos. Ahora, lo que tenemos que hacer es, con paciencia, yo seguramente ahora, como estoy haciendo el video tutorial, creo que es obvio cómo se hace. Es un poquito mareadito, pero si hace esto, tenemos primero que girarlo. Entonces, le damos a girar. En realidad, queremos girar en este plano. Y hacemos así. No se ve mucho. Ah, mira, ahí medio se ve. ¿Veis? Y lo dejáis recto. Ponemos la flecha. Vale. Está cabeza abajo. Pues nada. Habrá que girarlo, efectivamente, en este sentido. Así que hacemos así. Ups. Y lo ponemos así. Luego lo subimos. En fin. Las maniobras que tengamos que hacer para situar, ¿veis? El PNG sobre la lámpara. Como veis, en este caso es más pequeña. Entonces, utilizamos esto, que es la herramienta de escalar. Tendremos seguramente que hacer algunos tanteos, porque es un poquito vasta. ¿Veis? Luego lo movemos. Ahí, ahí está. Está casi. No. Esto debería de ser así. Cuerpo, pie. Está al revés. Creo que está preparada para estar al revés. Así que tendríamos que coger la imagen. Tendríamos que coger la imagen. Vamos a ver si me deja. Estoy en la imagen, sí. Y girarla aquí abajo. Pues, 180 grados. Vamos a ver. Sí, ya, exacto. Ya empieza. Vamos a moverlo. Y casi, casi está. No voy a seguir ajustándolo, porque esto es cosa de un poquito más. Luego moverlo hasta que os quede muy similar a como lo habíais puesto en vuestro, en el programa Illustrator. Y aquí lo tenemos. Habría que ajustarlo un poco más, porque esto queda por abajo. En fin, esto ya lo dejo a vuestro criterio. Y así es como se vería en la realidad aumentada. Podríamos meter nuestras cotas y todo. Y luego, de la manera ya conocida, le damos a publicar, etcétera, etcétera. Gracias. 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 Gracias.